Bienvenidos al octavo programa de Radio Zupai. En esta entrega les ofrecemos un especial sobre educación. En primer lugar, Elisa Aste y Fabiana Rodari, de Confluencias Educación, nos hablarán sobre el body shaming. A continuación, Jorge Millagui desarrollará sus reflexiones sobre arte comunitario. Finalmente, escucharemos la entrevista que concedió el profesor Carlos Chumpitas sobre la educación básica en la actual emergencia sanitaria. Las compañeras de Confluencias Educación, Elisa Aste y Fabiana Rodari, que ya nos introdujeron al tema de la educación sexual integral, hoy nos hablan de un fenómeno que a veces parece desapercibido, el body shaming. Veamos de qué se trata. Maquíllate un poquito. Pénate. Mantén tu espalda recta. No digas groserías. Vístete bien, por favor. Y sonríe. Estas parecieran las palabras de una madre un tanto coqueta, crecida bajo ideales moralistas, bajo el falso mito del decoro. En cambio, estas mismas palabras las escuchamos a diario y en diferentes momentos de nuestra vida. Y, sobre todo, se refieren a un patrón de belleza estandardizado que a menudo nos ha hecho sentir inseguras e incompleta. Como si el brillo de nuestro cabello nos representara más que nuestras elecciones o acciones. Queremos hablar de cabello. El mío está tan encrespado que si representara mi única tarjeta de visita, nunca encontraría trabajo, entonces. Tu cabello ciertamente no debe tener más relevancia que tu inteligencia. Y lo mismo vale por tu cuerpo, tu piel, tu forma de vestir. Aún así, lamentablemente, las mujeres estamos constantemente bajo ataque. Recibiendo comentarios desagradables sobre nuestra apariencia tanto en contextos sociales como laborales. Por si acaso, ¿te pasó alguna vez? Pues sí. Una vez mi gerente me dijo que hubiera sido más linda si no maquillara un poco. Haciendo pasar este comentario como amistoso. ¿Y a ti? Ah, bien chistoso. A mí algo parecido. Por el cumple de mi hermano me puse una falda maravillosa. Me quedaba súper. Y sus amigos se rieron porque, según ellos, no estaba bastante flaca como para ponerme una mini falda roja. Estos tipos de comentarios se definen body shaming. En castellano, avergonzar a alguien por su cuerpo. Es una acción o práctica de humillación o comentarios críticos sobre la forma de tu cuerpo o tu talla o tu apariencia en general. Las mujeres son las más sujetas a este tipo de comentarios que, ojo, no son bromas. Más bien son microviolencias que no deberían pasar desapercibidas. Sí, definitivamente. Y escucha, si eres víctima de body shaming, acuérdate estas siete cosas. Número uno. No se trata de ti. Recuerda que las críticas que otras personas te dicen se originan desde sus propios prejuicios y conceptos erróneos. Y no reflejan quién eres como persona. Número dos. Si eres lo suficientemente fuerte en el mental y emocional como para defenderte sola o hacerlo para otra persona, hazlo. Explícale al señorante que sus comentarios son dañinos. Número tres. La expectativa de que las mujeres permanezcan educadas y opasivas está arraigada en la misoginia y es parte de lo que nos mantiene oprimidas. Enojarse es legítimo. Número cuatro. Si no amas el enfrentamiento o no es momento, no te sale nada, no te culpabilices. Entonces, dependiendo de nuestras situaciones de vida, circunstancia y experiencias pasadas, simplemente a veces no podemos defendernos. También es correcto elegir nuestras batallas. Número cinco. Muchas personas no se dan cuenta de lo dañino que son sus comentarios. Así que si esto proviene de alguien que te importa o en quien confías, trata de hablar con esa persona. Podría ser la ocasión de transformar esta experiencia negativa en una conversación enriquecedora. Número seis. Entonces, es una potencial oportunidad de educar a los demás. Número siete. No todas las experiencias son iguales. Encontrarás personas que quieren dañarte o sí o sí. Y personas que entenderán sus errores. Eliges tú por donde vale la pena seguir. Y terminando esos siete puntos, alguien pensará, ¿pero ustedes no hablaban de educación sexual integral? Sí, y de hecho lo estamos haciendo. Hablar de bodyshaming es también parte de aprender a vivir una sexualidad más plena, aceptando nuestros cuerpos y los de las demás personas, sin estereotipo ni prejuicio. Hasta la próxima. ¡Chao! Seguimos en Radio Super. Reflexiones sobre arte comunitario. En esta ocasión, Jorge Miyagi, artista plástico y militante del Nuevo Perú, toma la palabra. Los actuales tiempos de cuarentena nos obligan a repensar y reinventar los vínculos de cariño y el sentido de comunidad. Quería compartir algunas reflexiones sobre la importancia del arte que se produce en contextos barriales, en espacios de activismo y militancia. Hace un tiempo, pintábamos un mural comunitario junto a niñas y niños en un barrio de la Victoria, cuando un niño insultó de modo racista a su amigo. A veces no somos conscientes de la manera en que la mayoría de nosotras hemos crecido interiorizando el racismo, la homofobia, el machismo, lo que significa tener éxito en la vida, etc. Hemos interiorizado tanto estas cuestiones que las consideramos normales y ya no nos escandalizan los chistes homofóbicos de la collera, el racismo del negro mama y la paisana Jacinta en la televisión, el estereotipo de belleza que nos imponen los paneles publicitarios, el machismo de todos los días en los micros, en las calles, en la televisión peruana. Para muestra solo hay que pensar en cómo se muestran a muchas mujeres en programas cómicos y de espectáculos cómo se les suele pedir que se den una vueltita como si fueran pollo a la brasa o mercaderías. La mayoría de personas consideramos normales estas prácticas y el no se puede hacer nada, así funcionan las cosas hermanito, es más común que el sí se puede, que solo se escucha en las barras de fútbol. Cuando se habla de cultura o de lo cultural se alude justamente a aquello, a las formas de vernos, sentirnos, pensarnos en el mundo. El hecho que nos haya dejado de indignar la desigualdad, la injusticia, tienen justamente que ver con ideas que damos por cierta y las prácticas que normalizamos. Por eso, todo proyecto de transformación social emancipadora tiene que ver con la dimensión cultural. Se trata de disputar aquellos sentidos comunes en los que se basa un orden social y un modelo de civilización que evidencian su crisis. El arte produce sentido, conocimiento, afecto y por lo mismo disputa esos sentidos comunes. Desde la plataforma del arte se puede dar batalla a la maquinaria comunicativa neoliberal porque el arte le habla al corazón y a la cabeza de las personas, a su razón y a su emoción en un solo movimiento. Parafraseando a Alejandro Dolina, el arte es una mezcla de amor y conocimiento. Nos activa la memoria colectiva y permite el encuentro afectivo y creativo con nuestra comunidad. El arte comunitario, es decir, las prácticas artísticas que se realizan en los barrios y comunidades organizadas de manera colectiva, con fines pedagógicos, recreativos, políticos, estéticos, etc. demuestran que el arte no solo es una herramienta para pensar críticamente la sociedad en la que vivimos sino también una gran plataforma de desarrollo humano y social. Pues allí donde hay un grupo de hip hop que realiza talleres con jóvenes, allí donde niños y niñas pintan murales en las paredes de su cuadra, la deserción escolar disminuye, al igual que la violencia y la drogadicción. En tiempos de incertidumbre sobre el futuro, estamos llamados a repensar las actividades de arte comunitario para reforzar nuestros tejidos sociales, imaginar y crear dinámicas de encuentro para conmovernos junto a la otra y tejer colectivamente vínculos de cariño tan importantes para vivir felices. Ahora conversaremos con el especialista en educación, Carlos Enrique Chumpitás Rosillo. Él es docente egresado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciado de la Especialidad de Historia, Gía y Ciencias Sociales. Cuenta con estudios de maestría y de doctorado en educación. Carlos, ¿cómo ha encontrado esta emergencia al sistema de educación básica en el Perú? Como en todos los sectores, nuestro sistema educativo está a la deriva. Falta de liderazgo y reacción lenta e improvisada. Los resultados en educación, en primer lugar, no se ven inmediatamente, sino en medianos y largos plazos. Describir cómo está el sector de educación es repetitivo, pues con pandemia o sin ella, ya de por sí es de crisis permanente. Lo que ha hecho la pandemia es visualizar las dificultades, las crisis y la causa de ellas. Lo central se olvida a propósito. La educación está endémica desde hace decenas de años y no cambiará esta situación debido al enfoque de tener a nuestro sector como de última prioridad. Ahora se enfoca en las clases virtuales como eje casi único. Y esto tiene, a mi modo de ver, el afán de esconder los temas de fondo. Como que la respuesta a la situación epidemia en la que estamos en el sector de educación solamente sea adaptar los contenidos a lo que se llaman las clases virtuales o clases a distancia. ¿Cómo se desarrollará la educación a distancia? Es central la educación virtual. He señalado en anteriores oportunidades que el Estado ha abandonado esfuerzos y millones de soles y los programas EduRed y Huascarán. Es decir, ha abandonado estos dos programas que existieron en diversos momentos uno a continuación del otro. No existieron actualmente ni infraestructuras de red, ni equipamiento y programas, menos aún capacidad de desarrollar en docentes y alumnos. Por ello, aunque es una razón positiva, esta respuesta de yo aprendo en casa debe evaluarse para que se potencie, teniendo en cuenta que debe perdurar en el tiempo, pues permitirá que los conocimientos de nuestros alumnos se profundicen. Esto quiero hacerlo entender de otra manera. La educación virtual o a distancia, hay que entender que una cosa es educación virtual que es en línea y la otra es a distancia, donde no se puede hacer educación en línea. Este tipo de instrumentos, digamos, de la educación virtual o a distancia, son mecanismos que tiene la educación y que nosotros lo hemos abandonado. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Hacemos una falsa dicotomía entre qué es más importante, la educación presencial o la educación virtual o a distancia. Cuando la dicotomía es falsa, porque no es que sean una que reemplace a la otra, sino que ambas deben trabajarse y complementarse siempre. No ha debido esperarse que haya una situación como esta para que se realice de la manera como debe serse. Esto no es que alguien lo diga de recién, esto se viene repitiendo por intelectuales de la educación y sobre todo por aquellos que están comprometidos con la educación del pueblo. Y en esta situación, ¿cómo deberían responder los profesores a esta emergencia? Los docentes, como siempre, están haciendo su mejor esfuerzo. Es central tener en cuenta que los hacedores finales de la educación son ellos ya que están en contacto y dentro con los alumnos y padres de familia. Y como siempre, los profesores están batiéndose, siendo creativos, para tratar de utilizar los mecanismos a su disposición. Están trabajando casi 12 horas diarias para poder entender a sus alumnos. Los que están en los centros educativos que tienen soporte de luz, redes y demás, son los más beneficiados. El resto, casi un 40%, no tienen soporte o solo parte de eso. Entonces, aquí las dificultades son mayores y solo pueden hacer uso con algo de ese soporte a través de la radio y TV. Pero el problema es que los alumnos y padres de familia tienen que comunicarse por distintas razones. ¿Qué podemos esperar del despliegue de la educación virtual y de su desarrollo en el Perú? La modalidad de educación virtual es una herramienta que abre muchas posibilidades. Por ello, más que límites, debemos verlas como oportunidades que se abren. ¿Esto qué quiere decir? Todas las dificultades que hay ahora en este sistema de educación virtual, más los aciertos que están teniendo los profesores y la inventiva que ellos proponen, debían ser sistematizadas ya por los especialistas del ministerio para poder de allí sacar conclusiones y mejorar y hacer un feedback de esta situación, que no debe ser solamente en la pandemia, debe quedarse instalada. ¿Y sobre la educación escolar privada, cómo la encuentra esta situación? En primer lugar, el Estado no cobertura al 100% a los estudiantes. Es decir, el Estado no tiene capacidad instalada para recibir a todos los alumnos en edad de educación básica. Y es por ello que un fuerte sector, tal vez un 30 o 40%, no llega a tener una matrícula. Y entonces, los padres tienen que recurrir a lo que llamamos, entre comillas, escuela privada. Que muchos piensan que decir escuela privada es decir que es mejor. En casi 70% del caso no es así. Porque la mayoría de los niños o jóvenes que estudian educación privada, lo hacen en situaciones muy precarias, con colegios muy precarios. Y tanto es así que solamente, digamos, participa allí para poder acreditar que uno ha terminado sus estudios de educación básica. Entonces, se abandona la suerte a esos niños. Están muy abandonados y ahora con mayor razón. Entonces, y la respuesta que está dando el Estado, en lugar de ver de manera estratégica esta situación, es enfrentar a padres de familia con promotores. Y por supuesto que hay centros educativos de muy alto nivel que cobran mucho dinero, pero esos son los menos. Los más, los que tienen una matrícula o una pensión de 300 soles para abajo, son los más. Esos son los más. Y por lo tanto, esa masa estudiantil está con problemas. Hay 1.500, casi 2.000 instituciones de esa naturaleza que han cerrado. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están esos niños? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Alguien se ha preocupado por eso? Y de la misma manera, así como hay niños desocupados de estas instituciones, los profesores que eran contratados por estas instituciones también están en la calle. Es decir, tenemos docentes que ahora también están sin trabajo. Entonces, esto es una situación calamitosa. La alternativa que da el gobierno es que se matriculen a través de la Internet. Y es probable que esa podría ser una salida inmediata, ¿no? Pero la cuestión es, esos alumnos van a tener que ser atendidos por docentes. Docentes que ya están con sus labores recargadas hoy. Entonces, ¿cuál será la solución? La solución no solamente es que se matriculen. Pero en lo inmediato podría ser que salven el año. ¿Pero qué va a pasar el siguiente año? Cuando esos alumnos, debido a que los colegios han fracasado o han cerrado, van a recurrir al Estado para que el Estado los reciba. Y, oh, la realidad es que no habrá infraestructura para ellos. Entonces, vamos a tener otro problema ya en unos meses. Bien, hablar de educación es necesario tener mucho tiempo. He tratado de centrar en algunos aspectos que me parece que podría orientar para una conversación o discusión futura. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Estuvimos con Carlos Chumpitás, que también ha sido director de la revista Educación y Sociedad y que actualmente es Coordinador General del Comité Sectorial Universidad, Sociedad y Desarrollo del Nuevo Perú. Esto fue Radio Zupare. Aclara, 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 acércala, acércala. Aclara, aclara. Estuvimos con Carlos Chumpitás, que también ha sido director de la revista Educación y Sociedad. Aclara, aclara, acércala, acércala, acércala. 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 Acércala.